Música Yo no pensé pues de que iba a haber una universidad tan cerca de nosotros y al estar la universidad agraria uno ve que es una gran oportunidad de estudiar y de progresar en cuanto a conocimientos. Escuché, recibí la notificación de que en el Ayote se estaba abriendo una universidad que se llamaba PAU, Programa Académico Universidad en el Campo, que emprendía una carrera de ingeniería agrónoma. Y sí, me exalté tanto que decidí venir y gracias a esto y a ello estoy aquí. Música Nosotros queremos crear muchas capacidades en el campo, nosotros queremos que estos muchachos después de graduados como técnicos superiores en agronomía y también como agrónomos, como ingenieros agrónomos, como mencioné en fitotecnia, sonotecnia o agronegocio, logren hacer más productiva su zona. Música Yo pienso que es una gran oportunidad para crecer, para desarrollarse, para tener esa oportunidad de cuando uno necesita un trabajo o una oportunidad de hacer lo propio, uno ya sabe cómo hacerlo. Música A través de un aprendizaje basado en problemas, de una metodología de escuelas técnicas de campo, apropiándonos del aula invertida, es que se están creando las condiciones apropiadas para un aprendizaje significativo. El estudiante desarrolla, el estudiante crea su aprendizaje. Hay un módulo que se llama Yo Emprendedor. Este módulo vino a aumentar la capacidad de los muchachos en emprendimientos. Estos muchachos generaron 26 proyectos de emprendimientos que actualmente ya están generándoles ingresos. Música Me veo tecnificando la finca que nos pertenece a mi familia, me veo siendo un líder en mi comunidad, me veo emprendiendo. Música Me ha ayudado también a visionar cosas mejores, a tener cosas más tecnificadas, a cultivar mejor, a vivir de una forma más saludable y aunque no sea con tanto terreno, sino con poco pero calidad. Música Estamos tratando de incorporar un equipo grande de trabajo para converger en la metodología, discutir cómo hacer para que este aprendizaje sea un aprendizaje de vida, que cambie por completo la forma de pensar del estudiante. Música Ya nosotros vemos cómo están en las prácticas, ya van a sembrar de nueve, están sembrando una diversidad de plantas que van a, al futuro la van a sacar a un mercadito. Música Como de mi familia soy la primera a entrar a una universidad, entonces creo que ellos se sienten bastante orgullosos de mí y yo de ellos también por el apoyo que me han brindado y ellos quieren pues que siga adelante, que no me quede como un básico, sino que hasta terminar. Música 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 Música